El privado El es privado, ¿no? El género, las preferencias políticas, preferencias religiosas, tipo de sangre Ok, esas pueden ser algunas Un diagnóstico médico Perdón, un NIP Si se fijan, hay cosas muy distintas, ¿no? Alguien habló más de situaciones políticas, otras cosas más financieras Otras cosas más de salud Déjenme, ¿podemos avanzar? ¿Por qué necesitamos esta protección de datos personales? Bien, adelante La ley tiene tres objetivos principalmente Preservar el patrimonio, nuestro patrimonio Ahorita hablamos del NIP o alguna situación financiera Obviamente sería penoso perder ese patrimonio Ya sea un patrimonio monetario o en otro tipo, ¿no? En bienes Siguiente Creo que este es el más importante en realidad Porque de perder mi patrimonio ¿Dónde está la voz? Me voy por acá Seguramente de perder mi patrimonio A perder mi integridad física Prefiero perder el patrimonio Pero, bueno, esta situación de la integridad física También es una situación complicada Adelante Y aunque es, obviamente, podría ser menos importante Pero no por ello, no es molesto Nuestra privacidad O sea, poder decir quién nos molesta o no Quién nos habla o no Y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado Que hablan un domingo a las 7 de la mañana Para ofrecerles tiempos compartidos Y que dices, oye, no sacaste mi teléfono ¿Y por qué me despiertas? Y por último Evitar la discriminación Adelante Evitar la discriminación Entonces, la ley tiene estos objetivos Y vamos a ver ¿Por qué es una preocupación? Adelante Creciente ¿Por qué antes no había esta preocupación Por los datos personales? En México La ley de datos personales Es de 2010 En Europa Están un poquito más adelantados Están celebrando ellos 20 años De leyes de datos personales Pero tampoco es tanto tiempo ¿Por qué antes no había esta preocupación Tan grande sobre la privacidad? Adelante Tiene que ver con las tecnologías La velocidad es una Adelante Antes tomaba guías Compartir una información Y tenías que irle diciendo boca en boca Adelante Hoy es instantáneo Y basta con que Fabián Me está tomando esta foto Para que mi esposa sepa Que no estoy trabajando ¿No? Adelante La dispersión Antes Adelante La gente que mantenía tus secretos Hoy es quien los publica ¿No? O sea Los que mantenían tus secretos Hoy se vuelven tus peores enemigos Nada más Dense cuenta El asunto de las redes sociales Y las redes sociales No me refiero solo a Facebook Y Twitter Utilizo esos como ejemplo Porque muchos los conocemos Pero redes sociales Es más Hace rato Pusieron por ahí La página de la EMA O la página del Sistema de Protección Civil Y todas ellas Tienen Estos temas De un blog De comentarios Eso también se vuelve Una red social En donde dejamos Información nuestra Y no solo habría que pensar En Facebook Y Twitter Pero Nada más El número de De tweets Que existen por día Son Más de 140 millones Y Otra vez ¿Qué pasa si ahorita Yo le dije a mi esposa Que iba a estar en la oficina Todo el día Y yo Protegí muy bien Mi secreto Pero Fabián me estaba Tomando una foto Y subió un tweet En donde dice Ah aquí está Pablo Que ahora ha dado una conferencia En tal lugar Y aparte estoy con una chica De la mano Ya hubo un problema El problema Hay dos problemas Uno Que yo esté diciendo mentiras Pero el segundo es Que Está fuera de mi control Totalmente El decidir A donde va esa información Bueno Siguiente Hoy hay Más de Eso fue en el 2011 Hoy hay más de 350 millones De tweets por día Y nada más En un evento Ahorita va a ser El Super Bowl No sé a quién le gusta El americano A mí no mucho Pero adelante Durante el Super Bowl Dale como dos más Uno más En el medio tiempo Hay 4 millones de tweets Por segundo En el Super Bowl O sea Imagínense la cantidad De información que hay O sea A lo mejor Un evento como este No sucede a ese nivel Pero hay una cantidad Importante de información Que fluye por todos lados Adelante Y el otro Es la persistencia Antes Era bien sencillo Porque yo tenía Información clasificada La ponía en un lugar Súper seguro Con candados O la trituraba Y parecía desaparecer Hoy Tengo una memoria USB Que copié Un archivo A una máquina Y después la mandé Por correo Y después lo bajé La juntaba en mi casa Y después se lo pasé A otro amigo En su celular Ya va a 5 medios De almacenamiento Y entonces El día que yo quiero Destruir esa información Confidencial ¿Cuál de todas destruyo? Y aparte No sé si la votada De mi amigo Ya hubo un respaldo Y lo volvió a mandar Por correo O lo subió A la famosa nube Entonces Es un problema También está El problema De deshacernos De la información Porque la destrucción Ya no es tan sencilla Adelante Y bueno Los perfiles De las redes sociales Nos quejamos De la privacidad Pero somos los primeros Que estamos publicando Cada platillo Que comemos Y a qué hora Seguimos al baño Adelante ¿Tienes un cambiador? Y el otro asunto Es la agrupación Seguramente Han escuchado Una palabra Por ahí Que le llaman El Big Data Que es esta explotación De la información Basada en tendencias De todo lo que hacemos Les ha pasado Porque aparte Funciona bastante bien Entran a Google A buscar algo Que es más Todavía no ponen En la búsqueda Y en la banderita De al lado Bueno, en la columna De al lado Sale un anuncio De algo De lo que estabas buscando Y eso es Cuatro Me lee en la memoria Bueno, lo que sucede Es que basado En tus tendencias De búsqueda En tus preferencias En lo que hiciste En tu celular En las conexiones Que tuviste con Facebook Ellos entienden Y agrupan Estos datos Adelante Y antes Pues para poder hacer Esta correlación De datos Tenías que Encontrar la información En 60 millones De expedientes Que jamás ibas a lograr Correlacionar Tan rápido Hoy Estas tecnologías Del Big Data Nos ayudan A hacerlo muy ágil Por un lado Son un beneficio Pero también Pueden ser una invasión A la privacidad Adelante Hoy están disponibles Y aparte Están agrupados Y disponibles Desde cualquier parte Del mundo Antes necesitabas Hora, días Para que esa información Llega a otro lugar Adelante Bueno Y el problema Al final Es que si estás En un estado Inconveniente Hoy Antes Adelante Y tu novia Hoy tiene acceso Al momento Antes te ponías Una borrachera Y lo que puede pasar Es que las cuatro Estaban ahí Y se enteraron Y después otras diez Hoy Te ponen a ver A borrachera Y durante Diez años Todo el mundo Se va a acordar Tu esposa Tus hijos Adelante Tus amigas Amigos Adelante Y a lo mejor Por siempre ¿No? Entonces Por eso es esta Preocupación De la protección de datos Déjenme empezar A meterme ahora Entonces ¿Qué habría que hacer? Adelante Lo primero que sucedió Hace Cuatro o cinco años Ya Es que Se hizo un cambio En la constitución Y el cambio Consistió En hacernos Dueños De los datos Porque por lo menos En México No éramos dueños De nuestros datos Personales O en ningún lado Decía que lo éramos Aunque sonara Muy Ilógico No lo éramos Entonces Se modificó El artículo 16 En la constitución Que en un resumen Y para no leérselos Es Cada quien es dueño De sus datos Y puede hacer Algo que le llama La autodeterminación Informativa O sea Yo soy dueño De ellos Y decido Quién los tiene O quién no Y para qué Los puede utilizar ¿De acuerdo? Adelante Y entonces El artículo 1 De la ley Establece El objetivo De la Esta ley De los datos Que es Dar tratamiento Legítimo ¿Qué es tratamiento Legítimo? El que yo autoricé Antes las organizaciones Creían Que tenían Grandes bases De datos De clientes Prospectos Candidatos Y que eran Un patrimonio De la organización Que era de ellos Y podían hacer Con ellos Lo que quisieran Este cambio Vino a decir No, no es tuyo Te lo prestaron Y ese que te los prestó Es el que decide Para qué puedes Utilizarlos Y para qué no Antes No, no, no Segundo El tratamiento Controlado Sería muy fácil Si la información Solo viaja De una mano A otra Pero cuando yo Le doy mis datos A una organización Adentro de esa organización Hay cientos O miles de personas Y entonces Tendría que haber Un control De quién accede A esa información Dentro de la organización Y quién no E informado Porque otra vez Los datos son míos Y yo puedo consultar En cualquier momento Qué se hace con ellos Adelante Y entonces ¿Cómo me entero De ese tratamiento Informado? Se registraron Para este evento Para venir a este evento ¿Cómo me registraron? Y leyeron El aviso de privacidad De esa registración ¿Alguien lo leyó? Esa es la mano Muy bien Bueno ¿Alguien ubica Qué es esto Del aviso de privacidad? Es de las cosas Que más ha publicitado El IFAI Y ha hecho Una buena labor Informando Hablé hace rato De tratamiento legítimo ¿Cómo puedo saber Para qué quiero Una organización Mis datos? Es a través De este instrumento Que se llama Aviso de privacidad Y entonces Es un documento Mediante el cual Me van a decir Para qué quieren Mis datos Qué van a hacer Con ellos Si los pueden Compartir o no Alguien el otro Ya me decía Ah entonces Con esto ya no pueden Vender bases de datos No, no es que no puedan Simplemente Que si alguien Quiere vender La base de datos Tendrá que decirte En el aviso de privacidad Quiero tus datos Para registrarte Y que asistas A un evento Y también Para vender La base de datos Y entonces Será legítima La venta Porque tú La autorizas Sin embargo El aviso de privacidad Que es lo que más Ha publicado Del IFAI Solo es la punta Del iceberg O sea Muchas empresas Han creído Que ya tengo Un aviso de privacidad Ya cumplo Con la protección De datos Solo es lo de hasta arriba Solo es lo que se ve Pero abajo Y el objetivo De las siguientes minutos Va a ser entender Que hay abajo Del agua Bueno Para entender eso Vamos a hacer Algunas definiciones La primera ¿Quién es el titular? El dueño de los datos O sea todos ustedes Que le prestan Sus datos A alguna organización Y aquí hay que jugar A veces a las cachuchas Porque a veces Vamos a ser titulares Y a veces van a ser Ustedes responsables O sea el que recibe Los datos O los recaba Y los utiliza ¿De acuerdo? U otro que es El encargado Es una figura Parecida al del responsable Pero que más bien Actúa a nombre De este anterior Les doy un ejemplo Bien sencillo Cuando nos hablan De este call center Para vendernos Tiempos compartidos Y nos dicen Que bien hablan De la empresa Hotel SCA Lo más probable Es que no nos hablen De esa empresa Hotel SCA Es un call center Que contrataron Que le encargó Ese encargado Actuar a nombre de ellos Igual que en el banco Cuando te habla Para ofrecer Una tarjeta del banco Difícilmente es ese banco Es un call center Que contrató Y actúa a nombre del banco Y por último Un tercero Que puede ser alguien Con quien voy a intercambiar Esos datos Por ejemplo A la hora de la venta Le vendo los datos personales A un tercero Que en el momento De comprarlo Se convertirá Automáticamente En un nuevo responsable Bien hasta ahí ¿Dudas? Muy bien Adelante ¿Qué contenido Debe tener El aviso de privacidad? El aviso de privacidad Debe tener Muchas cosas administrativas Es más Por ahí La primera multa Que hubo Fue una farmacia Muy famosa Muy famosa En el de No sé ¿Qué tanto? Porque aquí están Las palabras de Guadalajara Pero Allí en México Una muy famosa Que resulta Que la multa fue Porque no pusieron Su nombre De persona moral Sino su nombre comercial Y entonces La multa fue Porque no estaban Los datos completos O sea Debe haber ahí Quien es la persona Física o moral Que recaba los datos Su dirección El mecanismo de contacto Y otras cosas Pero déjenme decir Que son cosas administrativas Pero el corazón De este tema De la protección de datos Más bien está En tres asuntos En la primera Deberían decirme Las finalidades O sea Para qué quieren los datos Los tratamientos O sea Cómo los van a utilizar Y las transferencias O sea Si es que lo van a compartir Vender O prestar A alguien más Eso es lo más importante Que debe tener Una vez De privacidad Si no tiene eso Por más que tenga Lo anterior De la identificación Y la dirección Y que se le falta El código postal o no No sirve la visión privada Bueno Siguiente Ya les platiqué De los derechos Que nos dio la constitución Y esos derechos Los dividimos en tres El derecho de acceso Los datos son míos Y entonces tengo el derecho A que me digan Qué datos tiene Esa organización mía Entonces Déjenme usar el ejemplo Del banco Y no porque tenga algo En particular En cuanto a los bancos Sino porque Es un ejemplo De todos los días Yo le puedo hablar Al banco Y decirle Quiero que me digas Todos los datos Que tienes míos Y ellos tienen la obligación Porque son míos De decirme Cuáles son esos datos Número dos La rectificación Y uso el ejemplo Del banco Porque es uno de los casos Que es más difícil De manejar Quiero que rectifiques Mi dirección Pero el banco Me va a preguntar Bueno Demuéstrame Que es verídica Porque a lo mejor Lo que quieres hacer Es escaparte Y eso también se vale O sea No puedo hacer una rectificación Hacia una dirección Aunque el dato sea mío Hacia una dirección Que no existe ¿De acuerdo? Después la cancelación Quiero que canceles Mis datos Y ahí vienen Las primeras excepciones Porque obviamente Yo le puedo decir Al banco Cancela mis datos Y el banco Va a decir Con mucho gusto Pero págame La tarjeta de crédito Que me debes La hipoteca Y el préstamo Que te hice de nómina Hace unos meses Y ya después Vemos que cancelen Tus datos Y probablemente Después de eso También me va a tener Que decir El problema Es que la ley De servicios financieros Exige que yo Los guarde 10 años Entonces Lo que yo tendría Que responderles Es está bien Pero la ley De servicios financieros Te dice que guardes Solo ciertos datos Míos Todos los demás Que tengas Me dijiste Mi derecho de acceso Elimígalos Y los demás Bloquealos Ya no los usen Para nada más Que para dárselos A la autoridad Cuando te los pida Pero ya no quiero Que me ven las cosas Ya no quiero Que me contactes Y eso se llama oposición Me quiero oponer A ciertos tratamientos Finalidades O transferencias Entonces Lo que la organización Nos dijo Que podía hacer Con nuestros datos Son esas finalidades Tratamientos Y transferencias Y me puedo poner Alguna de ellas ¿De acuerdo? Adelante La ley tiene varios principios Pero como son 8 Mejor hice un resumen Una más Déjenme resumirlos En estos cuatro El primero es Apegarse siempre A las finalidades Tratamientos Y transferencias Que dijimos En el aviso De privacidad Si en el aviso De privacidad Dijimos que solo Quiero los datos Para el registro De un evento Después de eso Entonces no puedo Comerciar con ellos No puedo enviarle Más información Pero si en el aviso De privacidad Dije Ah pues aparte Puedo comerciar Con la base de datos Y puedo invitar A nuevos eventos Y contactarte Por correo Está bien Aunque eventualmente El titular Podría hacer uso De su ejercicio De oposición A ciertos tratamientos El segundo Es una vez Que los datos Pierden su finalidad Y es que pierden Su finalidad Porque el titular Lo cancela O porque para los Que los pedí Ya no existe Entonces tendrá Que eliminarlos Déjenme les doy Un ejemplo Otra vez un ejemplo Ahora pero de un empleado Si yo hoy voy a NICE Que es la empresa Para la que trabajo Y le digo Yo quiero que canceles Mis datos Lo primero que me va a decir Es ah bueno perfecto Pero firme esta hoja Donde dice que renuncias Al trabajo Porque si no No puedo cancelarlos Y después de eso Me diría Pero es que la ley Del seguro social Me exige guardar Ciertos datos tuyos Durante 5 años Bueno pero después De esos 5 años Entonces esta empresa Tendría la obligación De cancelar Ahora si todos Mis datos Porque ya no tienen Ninguna finalidad vigente ¿De acuerdo? Siguiente No transferir los datos Sin el consentimiento Si tenemos datos personales Y no fue autorizado En el aviso de privacidad Una transferencia Entonces no podemos hacer Esa transferencia Ni venta Ni préstamo Ni cópiamelo Ni ahorita tantito Tendríamos que garantizar Que esas transferencias Solo se hacen En caso de que haya sido Informada El aviso de privacidad Y el último Bueno de parte del resumen Es implementar medidas De seguridad Para que se cumplan Todos estos O sea Hacer cosas Que hoy vamos a platicar De algunas Para garantizar Que los datos personales Van a usar adecuadamente Siguiente Déjenme les doy Algunos ejemplos De organizaciones Que han tenido Problemas con fugas De datos Y que han sido Muy fuertes Uno de los grandes En 2010 A Playstation A Sony Que tiene su plataforma De videojuegos Playstation Network Le robaron Como 70 millones De tarjetas de crédito De todos los usuarios Con los que pagaban Para usar en los juegos Pero la tarjeta de crédito Con sus 16 dígitos Los códigos verificados Desde atrás La fecha de vencimiento El nombre del titular Y la dirección O sea Todo lo necesario Para clonar la tarjeta Ese tipo de cosas Son súper comunes Y le pasó O sea El otro alguien me decía Ay pero eso es bien difícil Que pase O sea Sony algo de Lana debe tener Como para implementar Medias de seguridad Y le pasó el año pasado Y eso sucedió en México también Y le pasó el año pasado A Home Depot A un supermercado En Estados Unidos Que se llama Target Es más A Liverpool En diciembre Hubo también Una situación En que llevaban Según lo que dicen Dos años Dentro de la red Y tenían copia De toda la información De Liverpool Y publicaron sueldos De gente Y bueno Muchos cosas Entonces Son situaciones reales Que han sucedido Y que habría que Implementar medidas Para evitar adelante ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es El problema La mayoría de las organizaciones Con las que hemos platicado Es que Dicen Abse es una ley ¿Quién tiene que atender esto? Abse señor abogado Hazte el aviso de privacidad Tú eres el encargado O número dos El abogado dice Bueno Pero es que ahí dice Que hay bases de datos Incluidas Y entonces eso suena Al área de sistemas A ver señor de sistemas Tú vas Tú te encargas De esta parte De las datos personales Pero en realidad Ni los abogados Ni los de sistemas Son los que tratan Los datos Los que tratan Los datos Son El área de marketing La de ventas La de recursos humanos La de operaciones Cada organización Es llamada De distintas maneras Pero en realidad Son los que tratan Los datos ¿A quién tendríamos Que involucrar Para conocer Esas finalidades Tratamientos Y transferencias O sea Cada uno De los entes Dentro de nuestra organización Que usa los datos Personales O que los procesa De alguna manera Adelante Número dos Tendríamos que entender El ciclo de vida De estos datos O sea ¿Por qué más los pasan Desde que los recabo Cómo los uso Y los acceso A monitoreo O utilizo Si es que los divulgo O comparto con alguien Cómo los transfiero En dónde se almacenan Este asunto Del almacenamiento Es una cosa compleja Hace rato les decía A ver Tengo una base De datos De clientes Y esa base De datos De clientes La tengo almacenada En esta computadora Pero necesito Trabajar tarde Y entonces Como no me puedo Llevar la computadora A mi casa La copio en una USB Y me la llevo a mi casa Ya eran dos medios De almacenamiento Y en mi casa Un tercero Pero después Como hice algo De trabajo Y la memoria USB Ya la encontré Me la mando Por correo personal Para llegar Al trabajo Y bajarla Entonces ya Llevo como siete medios De almacenamiento Y ahora piensen Que le pedí A dos becarios Que me ayudaran A hacer el trabajo Y que hicieron Cada uno de ellos Lo mismo En memoria USB En su correo personal Y en la máquina De su casa Y entonces ya Se multiplicó Esto como por 16 El día Que yo necesito Saber en donde Está almacenada La información Nunca voy a enterarme En todos los lugares Y todas las manos Por las que sucedió Entonces debería Tener yo un control En donde almaceno La información Como se procesa Y quien la tiene Bueno El siguiente Tenía que ver Con el bloqueo Lo bueno es que Me la sé en memoria El siguiente Tenía que ver Con el bloqueo Que es Si no puedo cancelar Los datos Los tengo que bloquear Para A ver La ley del seguro social De que guarde Los datos ciertos años Pues sí Bloquéalos Y solamente Manténlos Para fines del seguro social Pero no los puedes usar Para nada más O al final del ciclo de vida Ahora sí Destruye los datos Y garantiza Que no van a poder Ser recuperados Hace rato En las láminas Les enseñaba Una trituradora de papel Pero resulta Que si ustedes Mandan ese bote de basura En una bolsa negra A cierto lugar En Hong Kong Se lo regresan En un mes A cambio de Un dólar por hoja Pegado otra vez Con cinta de ciro Entonces tampoco O sea Esa destrucción Del medio Tampoco es tan segura Habría que Y lo mismo sucede Con medios electrónicos Cuando alguien borra Un archivo También hay manera De recuperarlo Y así con cada una De las cosas que me digan Entonces habría que hacer Algo Que garantice Que se está destruyendo En realidad La información Adelante Ah bueno Como no Este Como no adelante Lo que sigue es No, no, ya acabamos Con la sanción Quiero recordar La siguiente diapositiva Pero no me acuerdo Así Adelante No más Ok Entonces ¿Qué busca evitar la ley? Cuatro vulneraciones Que los datos Que los datos No sean extraviados O copiados Sin autorización Que los datos Sean perdidos O destruidos Sin autorización Que se usen O traten Sin autorización O que se dañen O modifiquen Sin autorización ¿De acuerdo? Cada uno Podría tener Algún ejemplo Pero el otro Bueno Y entonces ¿Cómo podríamos implementar esto En nuestra organización? Déjenme decirles Varios pasos Rápidos Número uno Decir un objetivo Y alcance ¿Cuál sería ese alcance? Identificar todas las áreas Que tratan datos personales Quiénes son Cómo los procesan En qué medios de almacenamiento Dos Que haya una política De datos personales Y esa política Ahorita les voy a enseñar Un ejemplo Pero debe ser algo Que le signifique algo A la gente A veces las políticas Suenan más A buenas intenciones Que a política Tres Que haya funciones Y obligaciones Definidas De quién sí puede Quién no puede Usar la información Para qué sí Para qué no En dónde Cuatro Tener un inventario De todos los lugares En donde tenemos datos personales Las personas que los utilizan Y los medios Donde se almacenan Basado en esas dos cosas O sea Las personas que utilizan Los datos Y los medios Donde se almacenan Hacer un análisis De riesgos Y entonces Poder saber Hay posibilidades De que me hackeen De que alguien Se los robe De que un empleado Interno venda La base de datos Sin autorización De que Puede haber muchos escenarios Y con ello Implementar medidas De seguridad Y esas medidas De seguridad Nos lleven A establecer controles De decir Ah pues entonces Le voy a poner Login usuario A las computadoras Voy a cifrar el disco duro Porque se lo roban Así no pueden acceder A la información Si la mando por correo Lo voy a mandar En un correo Ahí empaquetado Con una contraseña Para que si alguien Tiene acceso al correo No pueda Utilizar Y después Hacer revisiones O auditorías Que ayuden a saber Que todo esto anterior Está operando adecuadamente Y tener un programa De capacitación Y mejora continua Para que la gente nueva Se meta a esta misma cultura Y funcione de manera adecuada Adelante Es importante aquí Entender Que esto no es un proyecto Y decir Ah bueno entonces Ya cumplimos Con la ley de protección De datos Ya implementamos Todo esto Y ahora me olvido Más bien El día que ya dices Que cumples Es el primer día Del resto de tu vida Y entonces así Tendrías que operar Continuamente Adelante ¿Cómo tenemos que hacerlo? La ley dice Que podemos implementar Medidas administrativas Físicas O técnicas Y yo diría Más bien Y o técnicas Porque no es que sean Unas o otras Sino en realidad Se complementan ¿Qué tipo de medidas? Primero tenemos que entender A qué riesgo Estamos sujetos Y obviamente Hay más riesgos Si hay más volumen De datos O sea no es lo mismo Tener una base de datos De 5 personas Que de 5 millones Y también La sensibilidad No es lo mismo Tener nada más El nombre Y el teléfono De la gente Que su dirección Sus hábitos Su filiación política Sindical Su información De enfermedades Su NIP De tarjetas de crédito ¿De acuerdo? Y también Tendríamos que considerar El valor que tiene Pero no para nosotros Un error común es ¿Cuánto valen Los datos para mí? ¿Cuánto valen Para el titular? O sea ¿Qué tanto le importa Al titular Que esa información Sea divulgada o no? ¿Qué tan expuestos Están los activos En donde viven Esos datos? No es lo mismo Tener los datos Personales sensibles Encima del escritorio Que en una gaveta Con llave Y que siempre Se cierra con llave Y número 3 Que es muy importante ¿Qué valor Tienen esos datos Personales En el mercado Negro Para un atacante? O sea Es más Hay estudios formales Que dicen ¿Cuánto vale Una tarjeta de crédito? ¿Cuánto vale La dirección De alguien? ¿Cuánto vale Las platas De su carro? Porque obviamente Ese tipo de información Puede ser mal utilizada Y último La trazabilidad Que tenemos Para saber ¿Quién usó La información? ¿Cuándo tuvieron acceso A los expedientes? ¿Quién les autorizó? Si es un expediente físico Llevar una bitácora Si es un expediente electrónico Entonces llevar también Una bitácora electrónica De quién accede Quién copia Si tienen permisos Para subirlo a su correo O no Etcétera ¿No? Tener control Bueno Déjenme ponerme Un poquito técnico No demasiado Pero para hablarles De vulneraciones Y cosas que ustedes Deben hacer Tanto como titulares Como encargados Para evitar Que haya problemas Con esto El primero es El phishing ¿Alguien ubica Esta palabrita Del phishing? No sé Si les ha llegado Yo soy de las personas Con más suerte En el mundo Porque creo que Todos los días Me gano Como 6 millones De dólares Y solo necesito Mandarles Los datos De mi tarjeta De crédito Mi dirección Y mi copia Y el pasaporte Y es facilísimo Ganar Si quieren Les mando El correo Para que ustedes Seguire Lo más probable Es que esa información Esa gente Lo único que quiere Es sacarnos información Hay que tener cuidado Con eso En donde damos click Estas ofertas De ganaste La autoridad De Bill Gates Yo creo que Siguiente Cosas un poco más técnicas Como inyecciones SQL Y no quiero poner Demasiado técnico Pero Díganle a su programador De la página web O de sus sitios Y sistemas Que cuide Cómo programa El sitio De tal manera Que no puedan Extrar información Sin autorización Mediante alguna técnica De estas La intercepción De mensajes Y esto sucedió Todo el tiempo Nada más que hoy Las redes son más ubicuas Y están desde todos lados Pero A ver ¿Alguien ha navegado Alguna vez En estas redes De infinito móvil O en un Starbucks? ¿Cuál es de la mano? ¿Quién sí? Yo también ¿Y alguien ha hecho Transacciones bancarias En ella? ¿O ha leído Su correo electrónico Del trabajo? Yo también Bueno El problema es Que estando ahí Es muy probable Que alguien más Pudiera estar interceptando Los mensajes Escuchando Escuchando electrónicamente Lo que se está Transfiriendo Y entonces Podría comprometer También nuestra información La ingeniería social La verdad Es que Es el Artificio preferido De los hackers Que en realidad No es Hackear a los sistemas Porque es más fácil Hackear a la gente Mejor te engaño Y te hablo Desde la recepción Del edificio Y te digo Habla el director general Y estamos en una emergencia Y si no me dices El usuario y contraseña Del administrador De los servidores Te corro en este momento Y la mayoría De la gente Con los nervios De que lo corran Y si saben Que el director general Es tantito Mecha corta Que eso no sucede En las organizaciones Pues es probable Que lo digan Redes falsas Podría También es bien sencillo Que haya una red Que tú crees Que es la red Si alguien te quiere Hacer Seguimiento personal Marcaje personal Ya Hablamos hace rato De la sensibilidad Y por ahí dijeron Que los datos sensibles Podían ser Los datos de salud Los datos del bancario Los datos políticos O religiosos Y la ley pone varios ejemplos Dicen Los datos de filiación política Sindical Preferencias sexuales Enfermedades presentes Pasadas Futuras Son datos sensibles Pero la definición De datos sensibles Dice que es aquel Que te puede someter A un riesgo grave A discriminación O a afectar Tu esfera más íntima Esas tres cosas Y por lo menos En mi caso Pablo Corona Ni mi filiación política Todos los políticos Me caen gorros Excepto los que están ahí Me es trascendente Mi filiación sindical Tampoco Porque no soy De ningún sindicato Mis preferencias sexuales Tampoco me molesta Que sepan que me encantan Las mujeres Y que los hombres Solo brandy Me parece atractivo Que Mis enfermedades Pasadas futuras No me sé ninguna Y entonces De esos ejemplos Que pone la ley Por lo menos En mi caso Ninguno se me hace sensible Se me haría mucho más sensible Que alguien sepa En dónde vivo En qué escuela van mis hijos A qué hora paso A qué hora paso por el segundo piso Del periférico Todos los días Porque quiere decir Que no estoy en mi casa O peor aún A qué hora tomé un vuelo A Guadalajara Porque quiere decir Que no voy a regresar En las siguientes cuatro horas Quiénes son las personas Autorizadas Para recoger a mis hijos Y la fotografía De esas personas Creo que es mucho más grave Que En mi persona Que los otros Pero entonces Ese análisis de sensibilidad Deberá ser Un traje a la medida Prácticamente Para cualquier tipo De titular De la gente A la que yo le pido Sus datos Y es de la parte Más complicada En este tema Que podríamos que considerar Bueno Hablando Para empezar a terminar Les doy ejemplos De medidas de seguridad Medidas físicas Pues ponen un archivero Y ciérralo con llave Y si el archivero No lo cierra la persona Pues ponen un resorte Para que se cierre solo O la puerta O sea un resorte Puede ser una medida de seguridad Pero también Hasta cómo acomodo A la gente En la organización Tuvimos un ejemplo De una empresa En donde decían Ah es que tenemos Fugas de información Sobre la nómina confidencial Y cuánto ganan los directores Ya le cambiamos los pagos A todos los sistemas Y sigue habiendo el problema Sí, pero es la persona De nómina Se siente en el pasillo Entonces cualquier persona Que llegue atrás Puede verlo El problema No era un problema De los sistemas informáticos En el nombre Sentaste a la de nóminas Medidas administrativas Clasifica tu información Ten políticas Contratos Convenios de confidencialidad Con tu gente Que les digan Qué puedan hacer Qué no A tus proveedores Cómo deben tratar La información Y cuidarla A tu nombre Y aquí es el ejemplo De la política Que les decía hace rato Si bien de una política De datos personales Este es un ejemplo real De una empresa Que me dijo Es que esta es mi política De datos personales Y dijeron Que la política De datos personales Es que protegen En los datos personales Solo les faltó decir Y le echamos un chorro De ganas Pero no dice nada En realidad ¿Qué tendría que decirnos Una política? Una política Debería decirle Al empleado Porque la política Es para que el empleado La vea Debería decir Restricciones Qué protejo De quién Lo estamos protegiendo De qué tipo De situaciones Por qué Lo protegemos Hasta darle ejemplos Qué parte le toca Hacer a él A ver No compartas información No la copies En medios de almacenamiento Removibles No la envíes Por correo electrónico Si no es necesario No la subas A sistemas de almacenamiento De la nube Si no son los autorizados Por la organización Qué tengo que hacer Ante una vulneración Si detecto Que alguien está Incumpliéndola Mediante qué medio Lo reporto Si hay sanciones Por su incumplimiento Y a lo mejor De ahí derivo Políticas específicas Para uso de almacenamientos Removibles Para uso del internet Del correo De las llaves De seguridad De lo que quieran Bueno Y medidas técnicas Cifra la información Comprímela Por usuarios Passwords Actualiza Actualiza tus sistemas Usa antivirus Firewalls Passwords robustos Y que no sean ABC123 Usa canales seguros Permisos de comunicación Para mandar mensajes Ten permisos Y privilegios De acceso Que aseguren Que solamente Quien tiene permiso De entrar a la información Va a ser quien va a poder Verla Y no cualquier otro Muy bien Algunas recomendaciones Y tips Que Al final Está en mi correo Y si me van a dar un correo Ve que muchos Le toman foto A la presentación No tengo cuidado Porque lo hagan Si me van a dar un correo Se las mando Y es Pública No es tal O tan secreto En cuanto al personal Queremos cuidar de la gente Tener Atención especial De no dejar Información Mal colocada Y si es que Necesito accederla Llevar un registro De quien la utiliza Tener mecanismos Para eliminar De manera segura La información Y ya les dije La trituración Esta de tiritas No es tan fácil Ahora unas trituradoras Que llaman De corte cruzado Que hacen confeti Y ya es más difícil Pegar confeti Pero seguramente Dentro de unos años Los chinos Que les sobra gente Algo va a dar Tener Convenios de confidencialidad Cláusulas Contra personal Que les digan Que no pueden hacer Tener procedimientos Para actualizar Vulneraciones de seguridad Y saber Que voy a hacer En caso Que va a hacer La gente En caso De que haya una vulneración Y tener Respaldos periódicos De los datos Personales En la parte física Tener medidas de seguridad Que controlen A ver Si tengo problemas Para saber Quien accede A un expediente Pues pon una cámara Y entonces vas a poder saber Quienes llegaron Al lugar del archivero No necesitas Cosas demasiado complejas Algo que evite el robo Ponle un candado Y si no Es un candado más grande Y si no Uno más grande Mecanismos Que aprueben la entrada Y salida de documento Alguien que firme Una bitácora No le des la llave Al que necesita La bitácora Mejor Dale la llave Alguien que no Necesita usarlo Y que registre Una bitácora A quien se la prestó Y eso ya Es más difícil Tienes que poner A dos personas También Para que se lo lleve Y en la parte digital Usa Actualiza tu equipo Usa antivirus No ejecute software No controlado Menos pirata Ni malicioso El otro alguien Me decía Es que una regla En la organización Es no ver Pornografía Por la ética Y yo digo Bueno la ética Va más allá Pero seguramente Ese sitio porno No te da Información Nada más De la grapa Seguramente Están buscando Cómo obtener Información de ti Nada más Son los sitios En los que más fácil Te contagias De alguna cosa Así Entonces tener cuidado Por eso Revisar las configuraciones De seguridad De los equipos Tener algo Que monitoree Las entradas Y salidas De información Hay cosas Que van por ejemplo Un DLP Que dice A ver No puede salir Ningún correo electrónico Que lleve adjunto Un archivo Que dice la palabra Confidencial Y entonces Ya hay un filtro Que evita Que suceden Ese tipo De cosas Automáticamente Bueno Todo esto es Si las cosas salen bien ¿Y qué pasa? Salen mal Tendríamos que notificar Los titulares Que fue vulnerada Su información Qué información Se vulneró Qué datos personales Fueron los comprometidos Darles recomendaciones Déjenme dar el ejemplo De Home Depot O de Playstation Nos robaron tu tarjeta De crédito Pues cancélala Ahora imagínense En el caso De Target El año pasado Había más de 80 millones De tarjetas de crédito Imagínense 80 millones de personas Que deben cancelar Su tarjeta de crédito En 10 líneas De teléfono Que deben tener Los bancos Entonces tuvieron que hacer Convenios con Visa Y Mastercard Para hacer cancelaciones Masivas de las tarjetas Para que esto No fuera un impacto mayor ¿Qué acciones correctivas Se han tomado Para evitar esto? Hay que notificárselo Al titular Y medios En donde puedan Obtener más información Aquí aguas con esto Porque justamente En ese ataque De Target Lo que resultó Es que Le mandó un correo A sus clientes Diciendo Ah, te recomendamos Hacer esto Y esto Y esto Y entonces Alguien aprovechó El mismo correo Lo copió Y lo pegó Y se veía igualito Y lo mandó Desde un correo Que parecía Al de Target Y le dijo Si quieres saber Si tu tarjeta de crédito Ha sido vulnerada Ponla en este campo Y dinosla Entonces Hay que tener cuidado Hasta con esas cosas Bueno Y entonces Ahora sí parece Que sabemos Un poco más De lo que hay Abajo del iceberg ¿No? Tenemos procedimientos Para atender Los derechos arco Designamos responsables Tenemos políticas Convenios de confidencialidad Acciones en caso De vulneración Y capacitamos A nuestro personal Después Sabemos En dónde están Almacenados Nuestros datos Qué personas Los tratan Y con ello Hacemos un análisis De riesgos Que nos ayuda A identificar Qué datos tenemos Para qué los queremos Qué hacemos con ellos Y tenemos evidencia De todo eso Y tenemos privilegios De acceso Para usuarios internos O con quien compartimos Los datos Que se aterrizan Medidas Administrativas Físicas Y técnicas Y entonces Ya no se metan Los opulantistas En el tema De las Y ahí Muy bien Pues déjenme Terminar Con la parte triste Que es la De las sanciones El IFAI Y la ley Prevé Ciertas sanciones Que van Desde un apercibimiento Que es una llamada Atención Hasta 320 mil Días de salario mínimo Que son como 20 millones de pesos Y que puede ser Duplicada En caso de que Los datos sean sensibles Y vuelta a duplicar En caso de reincidencia Entonces ya Imaginan a que niveles Ha llegado Y aparte Si hay dolo Eso ya no a una organización Sino a una persona Que se robó Los datos personales Con dolo Y fines de lucro Entonces Ya es una pena Un delito Que se persigue Con prisión Para esa persona Y que va desde Tres meses Hasta cinco años De cárcel Entonces Bueno Creo que es un tema Al que vale la pena Poner la atención Por todos lados Aunque sea por el lado De las sanciones Bueno Pues ahora sí Hay una falta de certificación Pero que Fabián nos va a platicar más Entonces Nada más déjenme decirles Una lámina Es interesante Que alguien Que no es Ustedes mismos Les diga Que cumplen con esto Porque da mayor certidumbre Y Que debe ser Al que se adapte A las necesidades De cualquier tipo de empresa Obviamente Va a ser más estricto Con las empresas Que son más grandes Y tienen más datos sensibles Y menos con las que Nada más tienen El nombre de alguien Bueno Pues ahí están mis datos Les digo que Si apuntan mi correo Y me lo Piden la Diapositiva Se las paso Con mucho gusto Y ahora sí Les doy la palabra Muchas gracias Aplausos